Es noticia, es presentado por la Alcaldía Bolivariana del Municipio Girardos, Batería Suprimo y la Regional de Seguros. Es noticia, es presentado por la Alcaldía Bolivariana del Municipio Girardos. En noticias regionales, Villa de Cura, municipio Zamora del Estado de Aragua, amaneció este lunes sin servicio de transporte público debido a que los conductores decidieron suspender las actividades por no estar de acuerdo con el precio del pasaje. Al paro de transporte también se sumaron los taxistas y mototaxistas de la localidad. El sitio de concentración de la protesta fue el sector conocido como la Romana de la Avenida Bolívar. De igual manera, los comerciantes también cerraron las puertas de sus negocios como medida de seguridad para evitar actos vandálicos en sus establecimientos comerciales. La presidenta de la Federación de Trabajadores del Estado de Aragua, Rosa Elena Galvez, señaló que el gobierno le ha cerrado las puertas a la esperanza del venezolano. Definitivamente el gobierno le ha cerrado las puertas a la esperanza del venezolano. Le ha cerrado la esperanza porque ya las colas son interminables. Ha cerrado las puertas de la salud porque nuestras parturientas se mueren en los hospitales por falta de medicinas. Nos está cerrando la puerta a la producción y a la productividad cuando con el racionamiento de la electricidad se tienen que parar las industrias, las empresas. El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática en la entidad, José Hernández, hizo un llamado a todos los aragüeños para que puedan realizar una acción de calle dentro del marco jurídico para dejar bien claro el rechazo a las medidas del gobierno nacional. Ciertamente el próximo primero de mayo la Mesa de la Unidad Democrática no solamente se suma a esta jornada de reclamos que está convocando los trabajadores en Aragua y en el país, sino que hace un llamado también a todos los ciudadanos de Aragua, a los trabajadores, a los desempleados, a las amas de casa, a los jubilados, a todos, a los jóvenes, a todos absolutamente para que podamos realizar una acción de calle, una protesta de calle dentro del marco de la legalidad, dentro del marco jurídico, una protesta para dejar bien claro lo que es el rechazo a una gran cantidad de medidas que este gobierno ha tomado y que son impopulares. Por su parte, la diputada de la Asamblea Nacional, Karin Salanova, señaló que van a estar en la calle constantemente para así acompañar al pueblo venezolano a salir de la crisis. Un formal a Tibisay Lucena, lo cual tiene represada lo que es la planilla y nosotros vamos a estar en la calle constantemente porque vamos a acompañar al pueblo venezolano a salir de esta crisis. Y nosotros en enero claramente le dijimos a Nicolás Maduro, si usted no cambiaba, nosotros cambiábamos el gobierno y para eso vamos. Porque los venezolanos no podemos seguir viviendo con el alto índice de inseguridad, con la escasez, el desabastecimiento. Un gobierno que no tiene políticas claras en materia de protección de niños, niñas y adolescentes. Continuamos. El diputado de la Asamblea Nacional, José Trujillo, ofreció su opinión con respecto a las declaraciones dadas por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, el pasado domingo durante un programa de televisión, quien señaló que hay un golpe en desarrollo. ¿Cómo va a hablar Padrino López del golpe? Golpe es el que le han venido dando de manera constitucionaria a la Asamblea Nacional. El golpe empezó, Padrino, el 10 de diciembre, cuando entre gallos y medianoche se instaló una asamblea que ya no tenía poderes y empezó a crear cosas inconstitucionales. Ese es el golpe que la gente... El otro golpe, Padrino, es el que le está dando a todos los venezolanos en el estómago. Porque tú sabes muy bien que el que tiene el control de las comidas y la medicina eres tú. Y lo demostraste, jodita, con la desgracia que le ocurrió al pueblo de Ecuador. Demostraste que se controla las medicinas. Demostraste que se controla la comida. Y ahora se está aficiando al pueblo por la vida de la comida. Golpe es lo que tú has dado. Cambiamos de tema. Amparándose en la oscuridad de la noche y teniendo en consideración la falta de vigilancia nocturna policial, sujetos desconocidos ingresaron por el techo del centro de capacitación de adultos Cacique Charaima, ubicado en el sector Ocumarito de Palo Negro, llevándose desde un lapicero hasta los motores de dos neveras que funcionaban en perfectas condiciones. Nos encontramos aquí viendo el desastre y lo inhumano que han hecho la delincuencia. Nos han hecho hurto de todos los enseres de cocina, de oficina, todas las cosas que han hecho de aquí, licuadora, batidora, peso de cocina, harina, azúcar, que ha sido, aunque sea, bachaqueando para poder darle mantenimiento y perseverancia a los cursos de aquí, de la institución. Aquí nos dedicamos a hacer escuelas de arte y oficio para los adultos, manualidades, repostería, cocina. Y a partir de hoy lunes comenzó el plan de administración de cargas eléctricas anunciadas por el gobierno nacional, por lo que nuestro equipo reporteril salió a las calles para conocer qué opinan los haragüeños al respecto. Escuchemos sus respuestas. Pues yo no estoy de acuerdo con las bromas energéticas porque, o sea, me quitan mi intento de mentira. Porque, o sea, yo estoy viendo que están viendo las lluvias y las bromas, y todavía no veo para qué ahorrar si tenemos luz, si tenemos las lluvias, ya tenemos las cosas, lo que necesitamos es que tenemos un periodo cómodo, pero así no cómodo lo tenemos. Sí, estoy de acuerdo porque realmente sabemos que hay fenómenos que no se pueden controlar, fenómenos naturales. Por supuesto, puede ser que haya habido alguna irregularidad en el mantenimiento de los equipos, pero realmente lo que incide más es el fenómeno niño, que sabemos que es un fenómeno que entorpece la América, América del Sur. Este, particularmente, sí estoy de acuerdo con el ahorro energético, porque la verdad hay gente que despilfarra mucho la energía eléctrica. A veces no están en la casa, dejan los aires encendidos, entonces es buena. Yo por lo menos estoy acostumbrada a apagar el aire apenas me levanto de la cama porque uno comienza en actividades de oficio, a hacer cosas. Y acostumbro también a cerrar mi chorro, aparte de la parte que, para ahorrar el nivel de las aguas del juri. Y bueno, ahorita tú sabes que independientemente del ahorro energético, ¿verdad? Este, con la situación a veces se ha hecho un poco difícil y yo me quedé sin lavadora. Bueno, no, no, claro que no. Porque, no, pues no beneficia. Lo que hace es perjudicar y atrasar. Es bastante bueno, pues, debido a que esto nos incluye a todos, pues. Es una cuestión que tiene que ver con el fenómeno del niño, pues, y tenemos que amoldarnos, pues. Ya que no se tomaron las previsiones anticipadas, pues, para esta vicisitud que estamos pasando. Bueno, ¿verdad? Porque es un ahorro para todo el sector eléctrico. Pero a la vez tiene sus desventajas, pues los artefactos eléctricos se pueden dañar, entre otras cosas. Y para uno mismo, yo trabajo como funcionaria pública y me afecta también en el trabajo. Pero, realmente es muy bueno. Pasando a comunidades, 27 familias de El Venerable, del sector Las Tablitas, se encuentran damnificadas por las lluvias. Por lo que pidieron apoyo al gobierno nacional y aseguraron que el gobierno bolivariano de Francisco Linares Alcántara se niega a ayudarlos. Desde el día 19 a las 6.45 creció el caño que tenemos allá atrás. Se vino como el tsunami, así, así mismito como se lo estoy nombrando. ¿Qué es lo que pasa? Las primeras familias que estamos cerca del caño, fuimos las afectadas, que son 27 familias. Madres de familias, que es lo que usted está viendo acá. Desde ese entonces, estuvimos toda la noche hasta el siguiente día con el agua en las casas hasta aquí. O sea, se nos perdieron todos los enseres, camas, neveras, cocinas, todo, 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 tuvimos perdida total. De hecho, está viendo las hamacas que las personas se vinieron hasta acá a reigualdarse y a dormir en esta parte, ¿verdad? La nevera, mis otros vecinos perdieron televisores, todo, todo en su totalidad. Y hubo la inspección de protección civil, ellos están al tanto de todo eso. Ellos, lo único que han hecho es el acta, es informar, más nada. Lo que se llama una bolsa de comida, no. Y es más, nosotros no estamos aquí por una bolsa de comida, nosotros queremos la pronta solución. Ya tenemos nueve años y nos tienen todavía con el mismo engaño. En materia de sucesos, una ciudadana de 69 años de edad falleció aparentemente a causa de un infarto fulminante en el momento cuando conducía un vehículo por la avenida principal de Valle Lindo, entrada a la población de Turmero del municipio Santiago Mariño. La señora fue identificada como Dolores Carolina Crespo de Gutiérrez. Se pudo conocer que la dama salió a tempranas horas de la mañana conduciendo un vehículo y se dirigía al mercado. Al entrar a la avenida principal de Valle Lindo, el carro que conducía a la ciudadana giró hacia un lado y de pronto se estrelló contra un árbol. Seguidamente, los transeúntes se detuvieron un momento a prestarle los primeros auxilios, pero ya había muerto. Refirieron los testigos que iba a una velocidad normal y se presume que su muerte se produjo a causa de un infarto. En aras de determinar su muerte, su cadáver fue trasladado a la morgue de caña de azúcar para la autopsia de ley. Pasando información de carácter nacional, el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, confirmó la marcha que realizará la oposición el próximo miércoles en todo el país, a fin de exigir al Consejo Nacional Electoral la entrega de las planillas para recolectar las firmas para activar el referéndum revocatorio. El día miércoles 27 de abril, a partir de las 9 de la mañana, en todos los estados que voy a mencionar, y después en el área metropolitana, Ciudad de Caracas, también voy a darle cuáles son los puntos de movilización. Todas las movilizaciones en el país van a ser a las sedes del Consejo Nacional Electoral, a exigirle al Consejo Nacional Electoral, nos entregue, nos diga cuál es el formato de la planilla para poder activar el revocatorio. Increíble que el país, que los venezolanos tengamos que movilizarnos, por tantos problemas que nosotros tenemos en el país, tengamos que movilizarnos para una planilla. Bueno, señoras y señores, sí, nos tenemos que movilizar para una planilla. Así funcionan los poderes, que lo sepa el mundo, así funcionan estos poderes pesubistas. Así es que funcionan. El vicepresidente para el área social, Jorge Arreaza, aseguró que la producción de medicamentos se reactiva en el país, gracias al sistema de asignación o acupuntura de divisas. En primer lugar, estuvimos revisando la reactivación de la producción nacional de medicinas, de medicamentos. Como saben, Venezuela tiene una industria nacional bastante buena, de mucha calidad, es la cuarta en América Latina. Y, bueno, paulatinamente hemos ido reactivando, sosteniendo la producción, pero ahora impulsándola aún más, gracias a, bueno, el sistema de distribución y asignación, la acupuntura en divisas, que el presidente Nicolás Maduro ha ido diseñando dentro de la agenda económica bolivariana. En segundo lugar, hemos analizado también algunas unidades, es decir, los montos, las cantidades de las unidades de medicamentos en tránsito hacia Venezuela. Ya estamos empezando a recibir en nuestros puertos unidades de medicamentos, material médico quirúrgico, para el sistema público nacional de salud y, por supuesto, para todo el país. El diputado por la mesa de la Unidad Democrática, Juan Requenses, señaló que la manifestación de la MUD se realizará de manera pacífica y responsabilizó por el desarrollo de esta manifestación al presidente Maduro y a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. No podemos, absoluta garantía, que de este lado de la acera nosotros no vamos a ir ni con armas, ni con piedras, ni con nada. Nosotros hemos expresado el carácter no solo pacífico de la marcha, sino que además nosotros vamos a ir a exigir nuestra planilla como contempla el Consejo Nacional Electoral. Yo lo digo desde aquí a Nicolás Maduro, a Tibisay Lucena y al gobierno nacional. Ustedes son los responsables de la seguridad de esa movilización que se va a hacer el día miércoles, no solo en Caracas, sino en todo el país. La red social Twitter fue protagonista de múltiples opiniones. A continuación, los tuits y las tendencias del día. El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Luis Florido, informó que junto a otros parlamentarios viajarán el próximo jueves a la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington, Estados Unidos. Por su parte, el Papa Francisco compartió un mensaje en el que insta a cuidar con amor las vidas de las familias. La actriz venezolana Alicia Machado inició la semana con buen ánimo y les deseo a sus seguidores un feliz lunes. Los cibernautas se encargaron de darle muchos me gusta a las fotografías más destacadas en Instagram. Descubramos cuáles son. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!